Nueva edición de Hashtag Cómo te fue, donde los deportistas nos envían sus sensaciones después de haber tenido una gran competencia y este es el caso de Augusto Cervelo, que hace algunos días en la etapa de la Copa del Mundo Junior en Guatemala se consagró campeón su primer título en florete. Este es Augusto Cervelo contándote cómo fue el paso a paso del título en Guatemala y sus objetivos para el año que viene y por supuesto su carrera olímpica. Escuchate. Hola, soy Augusto Cervelo y hoy les voy a contar que la licuadora deportiva que gané en la Copa del Mundo de Guatemala en 2017 y lo que fue mi temporada. Básicamente iba a ganar, o sea que en el año pasado que es segundo, tenía altas expectativas, estuvo entrenando bastante y creo que ese es el resultado que tuvo un entrenamiento acá en Europa. Estaba concentrando para que no vaya a ganar el Mundial con algún maestro en Europa en España, seguir adelante con la Copa del Mundo que queda, que es ahora, por ejemplo, Juan. Queda un en Italia, queda Issa Proas y tenía que haber una Copa de mayores. Y a ver el resultado, sacando la Copa del Mundo, no nos fue mal, los campeones sudamericanos en mayores, salimos segundos juveniles, siguieron por equipos. No tuve malos resultados en las otras Copas del Mundo en Europa y tuve un sexto puesto en el Panamericano y un tercer puesto por equipos en Cuba. Lógicamente sería clases y ganar un juego olímpico, obviamente una medalla olímpica, tener una medalla mundial y estar número uno en el ranking mundial, que me queda poco. Lo mayor que hice fue estar seguida del mundo y va a seguir escalando. Y bueno, les agradezco a la licuadora deportiva por la entrevista y les mando un saludo desde España. Chau. Ahí estaban las imágenes de Augusto Cerovilo, que en la nueva edición de Cómo te fue, aprovecho y nos contó cómo le fue justamente en la Copa del Mundo de Guatemala, donde pudo superarse y conseguir el primer título en la edición de la Copa del Mundo. Gracias. Gracias.